No sé si se lo atendió, no sé si le quiere pedir confesiones, a mí no se me gustó. No puedo contestar en decir nada para ver... Hablá vos, por favor. ¿Qué? ¿Qué tal fue vos? No sé, ahí está, por acá tenés las obras de... El asesinato... El asesinato más normal de la comida de recién y el Luffy desarmado hoy tirado que va a ser regalo para Flor todo despreciable. Pero es bueno Luffy. Y nada, qué sé yo. Que estamos alabando a los italianos que tienen su remera de Humble, de One Piece. Que nosotros como somos argentinos tenemos un carajo, ni siquiera lo conocemos, ni siquiera está patentada la serie. Es una cagada. Y qué sé yo. Y nada, nos corfamos como unos chanchos, como unos cerdos, como unos... No sé, ¿como unos qué? Por favor. ¿Eh? Aburriente. Agurriente. Agurria conmigo. Agurria. 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 Ahí en el fondo vemos que pasa el señor que limpia. ¿Señor que limpia? ¿Quieres dar exclaraciones para la cámara? No. Parece que nos aparece que se va a dedicar a limpiar la escena de Krimel. Agurria. 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 Y acabamos de escuchar que Monroe lo está diciendo y se dice que no es pego. ¿Quién no sabe que Monroe lo está diciendo? Pero bueno, y eso fue la sesión más normal de las comidas y o restos de McDonald's que sinceramente estaba buena la hamburguesa. Pero seguimos entender, eh, ay, no me sale. Entender el motivo del enemigo fundamental de nuestra amiga Pulga que es el pepino y la cebolla. ¿Le quiere decir algo del pepino y la cebolla? Claro, lo veremos en el próximo capítulo. Ah, sí, eso lo dice. Sí, bueno, después vamos a averiguar por qué Pulga no puede comer pepino ni cebolla. Y bueno, esto fue todo, así que le tiramos un paneo general al Luffy que está todo desarmado. Miralo el pobre todo ahí destrozado. Es un gallapón que lo acabo de comprar. Que se lo voy a regalar a Florencio. Pero ahí está, ahí está la imagen, mirá lo que... Espera, espera. Mirálo ahí, qué bonito, mirá. Está por pegar un pistoro. Así que bueno, mirá, ya estoy engarrando nomás porque me re gusta. Y encima nosotros no somos copados como los italianos que tienen remelo de handball. Pero tenemos intención. Tenemos intención. Somos fanáticos pero más, más piratescos. Somos más, más carveneros los piratas. Y nada, qué sé yo. Esto fue la vida de Javi por fondo con una amiga acá en McDonald's de... Carlos Pellegrini y Corrientes. Espero les haya gustado y hasta luego. Un beso a la cámara. Un beso a la cámara, un beso a la cámara. Ay, un beso a la cámara. Ay, un beso a la cámara. Ay. Ay.